La costanera, más precisamente, donde murieron los hermanitos Kruk. Murieron atropellados, justamente. Bueno, este viernes comenzó la última audiencia del juicio y el tribunal, por estas horas, debe decidir si va a sentenciar o no a José Casia, que es el único imputado por la tragedia. En estos momentos, la Fiscalía pidió ante el tribunal 18 años para José Casia, y la carátula que dieron a conocer fue homicidio simple. Vamos a escuchar un poquito de lo que está pasando justamente en la sala de audiencias en estos momentos. No es así, su señoría. Tengo un testigo objetivo, como han dicho todas las partes, que es un objetivo, y no tienen por qué mentir, y confirman el mismo testigo que no habría visto a las víctimas. Dice que fue todo muy rápido, un ruido de frenada, vuelve a decir que hay una frenada, y ver en el instante de chocar un auto contra un puente, camioneta blanca y dos niños volando. Se le pregunta por qué persigue al camión, por qué no se detiene y entiende que el camión había entorpecido el tráfico, él tuvo que oír el golpe. Es importante colocar al camión en escena porque es el disparador para la reacción que tuvo Casia. Y nos indica que la intención del imputado fue esquivarlo para evitar chocar contra el camión, hubiera provocado su muerte, y la de su familia que iba a bordo. Sin saber que dio por lo que caía en este accidente, porque no había visto a las víctimas. Es decir, está claro que Casia no sabía del probable resultado de su maniobra, y que nunca quiso ocasionar ni menos este resultado. Se le preguntó a este testigo qué maniobra hizo el Ford, respondió, intentó seguir por la costanera, pasando por la cola del camión, si la frenada hizo perder... ...considera justa y equitativa aplicarle al imputado José Osvaldo Casia Barrio Nuevo la pena de 18 años de prisión, como autor penalmente responsable del delito que se le atribuye en esta causa, y además vamos a solicitar que se le imponga al señor José Casia la pena de inhabilitación especial prevista por el artículo 20 bis, inciso tercero del Código Penal. En este caso, la pena de 10 años, que es la máxima que prevé el mismo, toda vez que su conducta delictiva importó un abuso en el ejercicio de una actividad que depende de una licencia que ha sido otorgada por el Poder Público, como es la de conducir vehículos automotores, abusando de dicho derecho. ¡Suscríbete al canal!